Hola supermamis, ya tengo aquí el lote que me ha enviado Nestlé, como veis es la línea Naturless Bio, que ha salido nueva de productos ecológicos, si miráis en el blog os he hablado de cada uno de estos productos en el blog de Aprendiendo con Peques, además tenéis un sorteo de un lote idéntico a este que he recibido yo, que le envía directamente Nestlé, el sorteo es en Facebook, ya os dejaré abajo en la descripción el enlace, luego os lo recuerdo vale, a ver, este lote, Nestlé, Naturless Bio, natural, estos son los postres lácteos, 0% azúcares añadidos, vienen 4, no necesitan frío a partir de 6 meses Naturless Bio, pera y plátano, estoy enfocando para otro lado, son de los de chupar, estos le encantan a mi pequeño, que ya es bien grande, pero le siguen encantando estos productos de chupar, así como los de cuchara se ha hecho vago y no les quiere, esto, este pera, manzana y plátano, también 4 meses, vale, que más hay aquí, Naturless Bio, papilla de cereales ecológicos, está hecho con cereales 100% bio, vale, es una papilla de 100% cereales bio, elaborada con ingredientes provenientes de la agricultura ecológica vitamina B1, sin azúcares añadidos, sin conservantes y sin colorantes, vale, Naturless Bio, la papilla no sé cuánto tiene este paquete, a ver, no lo veo, pero no es muy grande, es pequeñito por lo que veo, 240 gramos, que no lo veía, ahí lo tenéis, vale, que más trae el lote esto parece, siempre lo vienen así de bien envuelto, vale, estos son los hortalizas no sé si lo veis bien, yo no quiero enfocada, Naturless Bio, estas hortalizas con ternera y este guisantes con patata y pollo, Naturless Bio vale, quitamos el plástico, ah, mira, aquí viene, cuidado, este Naturless Bio, no sé por qué no me enfoca ahora plátanos, manzana, pera y melocotón, es como esto, pero en tarrito, si lo veis y este lo mismo, a ver, con cuidado, no me tarde todo y este es de manzana y plátano vale, vamos a quitar el plástico, lo dejo para acá hay las galletas, estas galletas también las han sacado, galletas ecológicas sin gluten y con miel, a partir de 8 meses, más de 10 meses enteras vale, vienen con el cierre este de seguridad vale, para que consumas un par de galletitas y luego lo vuelves a cerrar decir que les le ha quitado la grasa de palma entonces, los productos que había antes que tenían grasa de palma todo esto, nada tiene grasa de palma sobre todo cereales, galletas, ya sabéis a ver, que me viene aquí la gama más completa ah, vale, genial mira, aquí me habla de todos los productos de todas maneras, os lo pondré bueno, de hecho está ya el post colgado sobre estos productos, vale lo tenéis en, yo como os decía, en el blog de Aprendiendo con Peques haré unas fotos de este dosier y las subiré al post así lo tenéis bien completito los datos para quien quiera enterarse y aquí me han mandado, mira, una agenda que guay, me va a venir genial para apuntar todos los proyectos muy bien mira, pues para que lo veáis, es esto el postre los tarros de frutas las bolsitas de frutas los cereales los tarros de verduras y las galletas este lote, tal cual tal cual le veis aquí, le veis, ¿no? es el mismo que sortean le tengo en la página de Facebook la página se llama Aprendiendo con Peques es la publicación marcada que hay al principio de la página, ¿vale? os podéis apuntar ahí ahí os vienen los requisitos para participar es muy facilito os apuntáis y hasta final de mes estamos en abril le colgué a principios de semana hasta final de abril tenéis para apuntaros os dejo los enlaces en descripciones besitos, amores